¡Suscríbete al canal! Ellos son Crux Encarnac Antrología será sin duda el disco más importante de la nueva música ecuatoriana en los últimos 15 años, siendo el sexto disco de Crux Encarnac, que nos permite ser parte de un viaje lírico musical que evidencia el crecimiento de un medio de acuerdo al talento de sus artistas. Antrología es un disco que contiene 16 temas, de los cuales 12 son éxitos de la banda a través de sus 16 años de carrera, y 4 son temas inéditos que llenarán la más alta expectativa del público. Este trabajo podría considerarse en el medio local como un disco de éxitos, pero a nivel internacional es material inédito. De esa forma imaginemos que canciones como Al Borde, El Aguajal, La Caperuza, Uno Vuelve, Ándate a Cancún y muchas más, en sus versiones actuales, podrán ser promocionadas en mercados donde la propuesta de Crux Encarnac será totalmente refrescante y novedosa. Con toda la personalidad del rock and roll ecuatoriano, antrología, tendrá un éxito sin precedentes en la historia de la música en nuestro idioma. 15 años de trabajo, disciplina y dedicación han hecho de Crux Encarnac, la banda ecuatoriana más exitosa de pop rock latino del Ecuador. 70 shows promedio al año, miles de discos vendidos en todas sus producciones, más de 200.000 personas van a sus conciertos por todo el Ecuador. 180 radios a nivel nacional y decenas de éxitos en ellas, los consolidan como lo mejor del Ecuador. Crux Encarnac, el rock and roll del Ecuador, desde 1989. Tenemos la ventaja de que en escenario somos, creo que nuestro verdadero fuerte, o sea, cuando tocamos en vivo, cuando la gente nos ve en vivo es cuando realmente los enganchamos. Crux Encarnac, un nombre con historia. Crux Encarnac, un nombre con historia.